Aloja, aloja, amigos y amigas del misterio. Quédate con el cambio, sabandija asquerosa, episodio número 102. Moral, el 102. Aloja, toros, y bienvenidos al episodio 102, insisto, moral, 102. 100 más 2 de un podcast espectacular. Sí, hombre, ¿qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy bien, estamos grabando, esto va a ser súper actual, porque estamos grabando, cada vez grabamos más tarde. El siguiente paso es hacerlo en directo. Sí, sí, hacerlo en directo, sí, sí. Lanzar los audios. Es domingo 14 de junio, son las 23, 35 y 47 segundos. Estamos grabando un episodio más de este podcast Cambia Vidas. De hecho, terminaremos de grabar el episodio y será lunes. Sí, y ya saldrá. Y saldrá este lunes, o sea que... ¿Cómo soy? Pero tengo que editar todavía, que me toca esta semana. Sí, pues moderadamente bien, pero por la parte de abajo. Sí, sí, ya te estaba escuchando antes de bajona, ¿eh? Sí, sí, uf, mi semana es semana toledana, o sea, imagínate. O sea, moderadamente bien, pero raspando, ¿eh? Sí, sí, por la zona de abajo. Sí, sí. Pero bueno, tenemos palabra del día, tenemos... Mira, te voy a dar una buena noticia. A ver. Tenemos sección del rincón del... Ay, hombre, que sé que te gusta. Y luego tenemos... Es muy tarde ya, ¿eh? Es muy tarde. Sí, sí. Y luego tenemos un especial... Funelizaciones. ¿Por qué te ríes, tío? El sueño que tengo, tío. Me da risa, imagínate. Venga, empezamos. Tenemos patrocinador también, ¿eh? Palabra del día. A ver, va. Un poco de seriedad. ¿Qué otra cosa no? Pues la has elegido tú, tío. Otra cosa no, pero este podcast es serio. A ver, la palabra del día, querido Álvaro, es ataraxia. Hombre. Ataraxia. Y significa tranquilidad mental perfecta. Cero perturbación. Cero perturbación. Vamos, que te resbala todo. Da igual. Aunque tiene otro significado. Yo tengo un colega que se compró un gato. ¿Ah, sí? Y lo devolvió. Porque tenía ataraxia. Decía, me había dicho el veterinario que tenía ataraxia. Que es que el gato no hace nada. Se quedaba el gato en el sofá, ahí. Y el cabrón lo devolvió. No tiene pilas. No, lo que no tenía era corazón. Ya. Oye, que no, que lo cambio. Que ahora nos echamos las risas, ¿no? Hay que cambiarlo como el gato y tal. Como el que se compra una camisa. Pues el tío lo... No, me lo voy a descambiar. Pobre animal, tío. Sí, comprando animales y descambiándolos. Ataraxia. Todo bien. Esto es... Los estoicos, la ataraxia es a lo que aspiran. O a lo que aspiramos. Sí. También... Cero perturbaciones. También no es único de estoicos. También de epicúreos y de escépticos. Ah, vale. De sus primos hermanos. Sí, pero los estoicos como que destacan más. Los estoicos estamos arriba siempre. Siempre. Estamos moderadamente bien, pero a veces por abajo y a veces por arriba, ¿eh? Sí, hay una tolerancia, pero siempre estamos ahí. Pues ataraxia. Sí. Patrocinador. Eso te iba a decir. Y mira, patrocinador de semana es... Amigo. Moral. Unancor.com. Hombre, por favor. No sé por qué. Sabía que ibas a decir unancor.com. Sí, mira. Pues sí, soy bastante predecible. ¿Sigues una sola más con la voz esta de... De hola? De penumbra. Voz de penumbra. Hola, amigo. ¿Qué nos quieres contar esta noche? David Moral. Voz de Milenio 3, cuando daban Milenio 3. No, de Yema Nierga y estas que hacían... Sí, también, también. También, también. Yo lo escuchaba en su momento, ¿eh? Hombre. A 3 de la mañana. Me costaba tarde el viernes, el sábado, y luego me costaba dormir. Claro. Bueno, patrocinador, que luego se queja de que... Y normal. Y normal. Bueno, patrocinador de la semana. Unancor.com. La casa de los enlaces. La casa de... De eso. Casa de los enlaces, tío. Tú entras ahí... No, la casa del push a tus proyectos. Eso es. Sí, mejor. Y tú entras ahí y dices, bueno, he comprado los enlaces. Pero es que además de eso puedes hacer muchas más cosas, amigo Álvaro. Tienes un Rank Tracker que te envía un mail ahí diario de, oye, ha bajado, ha subido. Por proyecto, además. Tienes también, pues, bien claro, con Analytics para ver si hay hoy un update de John Muller y te ha pegado una torta. Hombre, John Muller. Sí. Puedes también comprar enlaces en artículos ya publicados. Que no es moco de pavo. Puedes también delegar la compra de enlaces. Porque a mí delegar cada vez me gusta más. Hombre. Delegar es un verbo fantástico. Que lo haga otro. Qué potencia. Esa frase es muy potente, ¿eh? Que lo haga otro. Hay dos frases... Muy potentes. Una, que lo haga otro. Y la otra, que ya la comentamos aquí, que es cobrar mucho y rápido. Sí. Invertir poco tiempo. Y otra que hemos comentado de récord, que también es muy buena. ¿Cuál? La hombre, la que te dijo tu padre, creo. Y a mí que me cuentas. Esa es muy buena. Que lo haga otro, a mí que me cuentas. ¿Has visto? Y a mí que me cuentas. Bueno, voy a contar la anécdota. Sí, ya que estás pidiendo, ¿no? A colación. Yo bajaba, mi madre es cordobesa, y bajábamos mis padres, Carmen y yo, a Córdoba, desde Asturias. Y paramos a comprar pestiños. Pestiños es un producto típico de un pueblo de Córdoba. Paramos a comprar pestiños. Y estaba, mi madre, creo recordar que estaba fumando fuera, y mi padre estaba con el móvil dentro del coche, ya esperando para marchar, y estaba con el, andaba con trading, estas historias que se metió en un momento, que se apuntó a esas historias, y estaba ahí mirando todo contento si subía, bajaba y tal. Y él estaba todo concentrado, y yo quería comerme un pestiño porque tenía mucha hambre todo el viaje. Y le pregunté, oye, estos pestiños, ¿me los puedo comer ya? ¿O estos son para regalar a alguien? Porque yo no lo sabía. Claro. Y sin dejar de mirar el móvil, me dice, ¿y a mí qué me cuentas? Y no sé por qué a Carmen le hizo tanta gracia, que es el día de hoy que todavía me lo recuerda. Dice, ¿a mí qué me cuentas? Es que es muy buena esa frase. Pues a mí qué me cuentas, y que no haga otro. Es que es perfecto. Esta semana estuve en un anchor.com con, tengo el cliente de la agencia de viajes, y les expliqué, estamos haciendo campaña de enlaces ahora, metimos contenido, estamos ahora metiendo una materia de enlaces, y les expliqué que había sitios donde se podían conseguir enlaces. Ah, sí, entramos en un anchor y simplemente fliparon. Dijeron, ¿cómo, cómo es esto? Ah, que la prensa vende enlaces. Sí, sí. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Esto es el fin del mundo, sí. Es el fin de todo. Y además, pues entraron un anchor y con el cupón sabandiger tenéis entre un 7 y un 17%. Decir, descuento no, pero este recarga adicional. Correcto. Un fuerte y cálido saludo a nuestros amigos de unancor.com. Hombre. Moral, comentarios. Mira, comentarios de en el episodio 101. ¿Qué fue el anterior? Sí, que tú tienes un fondo ahí, que entran unos niños en el periodista este, ¿no? El que tengo ahora mismo. Sí. Y dijiste, creo tú o yo, que entraba la nani ahí a por los niños, y había unos sabandiger que apunta que no es la nani, sino que es la mujer. También me escribieron por Telegram para decirlo. Ah, muy bien. Dice, ojo que es... No, por Twitter, no me acuerdo. Ojo que no es la nani, que es la mujer, que ya hubo una entrevista, hicieron una entrevista y yo creo que no. Mi comentario en iVoox fue, malditos atajos heurísticos. Sí. ¿Sabes lo que es un atajo heurístico? No. Pues la mente humana, mientras menos datos tiene, más segura está de algo. Y mientras más datos tiene de algo, menos segura está. Imagínate que en vez de entrar esa mujer ahí, entrara con un cartel vestida muy elegante. Tengo más datos. La veo que es no sé de dónde. Entonces el cerebro, como intenta pillarse un atajo, no puede andar pensando todos los factores, coge la información recta. Pues ve un tío occidental, ve una tía que no sé de dónde es ella, pero pinta en occidental. Parece asiática. Parece asiática. La traducción inmediata, cuidando niños, traducción inmediata, atajo heurístico es la nani. El cerebro, eso es un hiperdesarrollo del cerebro. De todas las posibilidades que hay, él te escoge en función de los datos que tiene. Y mientras más datos tiene, más le cuesta escoger. Sí, sí, desbloqueo. Sí, sí, es la ley de Hick. Más comentarios. Bueno, hay uno de Manuel Mas. ¿Se trae de mundoalfombra.com? Sí, el amigo, te lo entero comentario. Dice, desde el equipo de mundoalfombra.com, mucho amor Sabandiger y miles de gracias por el spam de la hora de este gran episodio. Pues aquí te vuelvo a hacer spam. Dice, gran cupón, os espera, y si apretáis, igual sube ese porcentaje que ya tiene de descuento. El cupón, por si queréis entrar, es Sabandigers. Es en eso, mundoalfombra.com. Ahora que viene el verano, una alfombrita ahí, bien. ¿Tú crees que ahora volverá a entrar y a decir gracias por el comentario? Pues no lo sé. A ver si entramos en un bucle aquí. Le lanzo el guante. Venga. A la alfombra. Pues eso. Pues eso. Estás sembrado, eh. Sí, y estoy muy espeso, además. A ver, ¿qué más? Tenemos otro comentario también. Yo para que he cerrado aquí la pestaña. No sé por qué motivo, pero... ¿Por qué le has dado la X? Ya, supongo. ¿Sigues usando Brave? ¿Sabes que Brave la han pillado con las manos en la masa, eh? Metiendo enlaces de afiliado ahí a lo zorro. Sí, ya, ya. Son unos cachondos. Pero bueno, me quitan anuncios que no poco. A ver. En el episodio 101, en la web, alguien, un sensato, utilizó Discus para comentar. ¿Ah, sí? Tenemos puesto Discus para que no comente nadie. Sí. Squiz... No sé cómo se llama. Squiz, o algo así. Dice, felicidades, me flipó el fucking evento. Me lo tragué enterito. Ahora me toca disfrutar de los emails del funnel. Voy a por palomitas que esto promete. Bueno, pues debe estar disfrutando porque está siendo una funerización potentísima. Y le comentaste, aloja, ponte cómodo y ten la tarjeta a mano. Posata, con saldo. Sí. Sí. Sí, la tarjeta, siempre es importante tenerla cerca. Y hasta aquí la sección comentarios. Al fin y al cabo... Pues vamos con sección novedades. Venga. Tenemos puesto ahí John Mueller. Así... Porque algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá dicho. Algo comentó... Algo animalada. Algo comentó de los... Le preguntaron por Twitter de los resposts y tal. Sí, otra vez con lo mismo. Que no, que... Y dijo, por favor, ¿no? Y es que ya él dice, por favor, dejadme de resposts. Y dijo exactamente, creo, nuestros algoritmos están tan entrenados para aceptar resposts que ni me voy a molestar a pasarlo al equipo de spam. Porque ya esos enlaces se descuentan directamente. Déjeme en paz. Otra novedad importantísima, al hilo del último comentario que has hecho, el tío de Discus, es que el miércoles 17 a las 7 y 7 vamos a hacer un homenaje póstumo al precio de sabandijas.club. Porque va a subir de precio. Ya es oficial, no va a modificarse, va a subir. Y vamos a hacer un evento que va a ser una Keynote, una Keynote sabandijas. Muy bien. Que se va a parecer bastante, o aspiramos a que se parezca, a probablemente la mejor presentación de producto que se haya visto nunca jamás. Ahora va a ser la segunda. Que fue la que hizo el amigo Steve Jobs. Sí, con el iPhone original, primero. Con el iPhone original. Que yo no la había visto, ¿eh? Es muy buena, es muy buena. Es muy buena. Está muy bien. Es muy buena. El tío explica, bueno, habla de tres conceptos, los junta, los fusiona en el iPhone y tal. Sí. Y vamos a replicarla. De hecho, ya hay por ahí un evento montado en YouTube y en sabandijas.club barra Keynote. Y hay un montaje así un poco raro, ¿no? Sí. Barra Keynote, con K y con Y. Keynote. Keynote. Sí. Que es como se dice. Sí. Que no he venido de arriba. Twitcha. Twitcha. Tú vas a estar en la Keynote, sabandijer. Procuraré estar. En mi semana contaremos más porque he mandado muchos e-mails del embudo que metimos a la gente del evento. La gente que existió al evento. Y está funcionando, ¿eh? Y está funcionando. Les pedimos el e-mail, a pesar de que, lógicamente, no hace falta el e-mail porque era para YouTube. Pero simplemente era para funerizarlos, para meterlos en una cadena de e-mails y tocarles, meterles el dedo en la herida. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de estrategia de funerización. Pero no me adelanto. Tú vas a estar el miércoles en la Keynote, sabandijer, aportando valor o lo que sea. Procuraré estar dentro de tu semana alcanzando la ataraxia. Si alcanzas la ataraxia, no asistirás. No, no, si la ataraxia es que estaría mi ropa. Ojo, que la ataraxia es que te la sople todo, ¿eh? Sí, sí. Es el sudapoyismo por excelencia. Llevado al extremo. Tú estás siempre bien. No hay perturbaciones emocionales en tu mente. ¿Tú crees que asistirá a alguien? Eso, hay mucha gente que lo tiene. Es más, hay gente que lo tiene por defecto. Hay gente que se la sopla todo. Es gente que tú no le generas un problema así tan fácil. Rincón del Vendehumos, que sé que te gusta. Ponme así ruido de humos. ¡Conéctate con la gratitud! Es muy espeso, es que no son horas, tío. Pero aquí hay que estar a pie cañón por nuestra audiencia y su dinero. Pues en el Rincón del Vendehumos tenemos dos noticias. Venga, va. La primera es una noticia en Genbeta, genbeta.com, que me la pasaron, me la pasó un compi de Toastmasters, que no sé por qué me pasa esto, un compi de Toastmasters, y bueno, oyente de este podcast, Juan Tremillo. Juan Tremillo, un abrazo. Que se titula, un curso online recaudó medio millón de euros en una semana. Hablamos con Sergio Marcús, experto en lanzamiento de infoproductos. Este es un tal, Sergio Marcús, que en tuyo, que ha pagado aquí a Genbeta. Sí, entiendo que sí. Quiero hacer un paréntesis. ¿Tú crees que la palabra recaudó es la más apropiada? Sí, recaudó. Luego lo que ingresó, o sea, lo que luego se quedó limpio, es diferente. No, pero es que recaudarme tiene esa connotación benéfica. Ya, es verdad. Es como si pasaras la mano, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no, no me gusta. ¿Quieres que te cuente unas perlitas que cuenta la regla? Sí. Pues este hombre es fundador de la agencia. Y el título ha escrito un libro que se llama Facturas, seis cifras en siete días. Se me ha quedado corto. Yo esperaba una cifra más, siete. Ya. Y explicando que son infoproductos, que cómo terminan este sector. Lógicamente, a ver si te sorprende la historia. Es la clásica historia que el tío trabajaba en un trabajo de corbata, que se lo echaron, y entonces ya dio el salto al mundo online. Te pía. Encendió el ordenador y ya facturar. Te sorprende ese salto de yo trabajaba en un trabajo, yo era un tío de éxito, pero lo cambié todo. Lo cambié todo. Y luego empezó, descubrió el mundo de los infoproductos, y aquí utiliza una metáfora muy buena que dice, en esta piscina hay agua. Vio que había agua en la piscina. Nada de opción a los azules, no. Agua, así en general. Y en su primer lanzamiento ya se facturaron 300.000 pavos. Otro detalle importante es que ahora, bueno, con el coronavirus y tal, está disparándose todo. Y le preguntan por la barrera de entrada. Oye, la barrera de entrada, y dicen, nada. Nada, cero. Dicen, las barreras de entrada a nivel técnico son tan bajas que hay gente alcanzando las seis cifras sin necesidad de página web haciendo los lanzamientos solo por WhatsApp. ¿Cómo te quedas? Con el culo torcido. Pero claro, ¿cómo? Como te he dicho, ¿qué se llama? Sergio Caruso. No, Sergio Marcos. Caruso. Pero digo yo, pero no puedes spamear en WhatsApp. O sea, tendrás que hacer ads, ¿no? Nada, nada. ¿Tú te acuerdas de aquella alumna de Miquel Baísas? Hombre, Eider Unamuno. Sí, Eider, pues lo mismo. ¿Qué llamamos? ¿Llamamos por teléfono? Sí, hicimos una llamada. Sí, sí, sí. ¿Cuánto costará un artículo de estos? Le compensará. Hombre. Porque estuve viendo... Ah, bueno, te digo más. Estuve viendo su página, la de... Esa de sergiomarcus.com. Y tiene... Mira, quizás te interese. Es un producto que se llama Consultoría Top. Y consiste... Pero tiene dos precios, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Te voy a contar... Antes de saber el precio, quiero que sepas qué incluye. Consiste en una consultoría puntual a emprendedores profesionales o empresas para resolver un aspecto de su negocio. Así. Oye, qué genérico, ¿no? Cualquier aspecto. General. Por ejemplo, no sé si pone una puerta de vidrio así, ¿cómo se llama este? Sí. Perlao de este. Opaco. Opaco ese o no. No sé. Translúcido. Igual te ayuda. Eso. Igual te ayuda también. Bueno. Tú mira lo que ten en cuenta. ¿Eres un emprendedor profesional o empresa? ¿Sí? Sí. En principio sí. A ver, sí. Venga, va. Pregúntame. Hazme así como una... La consultoría de la consultoría. Vale. Mira. Mi producto se llama Consultoría Top. Venga. Pero vamos a saber si esto es para ti. Sí. Vale. Esto solo es para emprendedores. Profesionales o empresas. ¿Es usted uno de esos tres? Sí. Creo que sí. Mi trabajo consiste en resolver un aspecto determinado de tu negocio. ¿Tiene usted algún aspecto? Hombre, sí. Tengo varios aspectos. Así, en general, ¿eh? Sí, sí. Pues entonces, adelante. La forma de trabajar consiste en lo siguiente. Venga. Tú me planteas el problema concreto a resolver. Con un formulario. Yo te pido por ahí me ir los datos y te diré cuál es la mejor solución posible. Oye, si escoges el cristal gel o no. Dice, entre 7 y 15 días después, haremos una sesión de una hora en la que te presentaré la solución a adoptar. Un informe o algo. Dice, abriremos un canal de comunicación directa y pone, entre paréntesis, asíncrona. O sea, que yo te contesto cuando quiero. Claro. Para hacer un seguimiento de la implementación. Vale. ¿Quieres saber el precio? De la consultoria top. Son 3.000 euros masiva. Como el anuncio este de Coffee Dis que se ponía delante del espejo decía, 3.000, 3.000 euros. Era malísimo. Era muy malo. No te interesa este, tengo otro, que es el Bip Day. Sí, de hecho estaba buscando... 10.000. 10.000, sí. Es un dientero, de 1 de la mañana a 10 de la noche, incluye la comida y la cena. Ah, qué bien, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues oye... 10.000. Me parece espectacular. Me gusta. Y tengo otra noticia en el rincón del Vendemos para ti. Como sé que has estado muy liado, que no te has enterado, del documental de Roberto Gamboa. Ah, la solución o algo así, ¿no? De solución. No, la vacuna. Ah, la vacuna. Somos la vacuna. Que se haga una mascarilla. Oye, aprovechándose del mundillo, bien, bien. Sí, siempre al quite, amigo Robert. No, gente lista, ¿eh? Para ver el agibilibus. Sí, otra cosa no. Yo creo que este hombre, si no... Estuviera haciendo lo que está haciendo, sería esa bandíger. Sí. Bueno, es que igual lo es igual, en esencia. Igual lo es igual. Sí, sí. Pues ha hecho un documental... De verdad que no lo he visto, ¿eh? De una hora. Dicen que está... En el grupo se comentaba que está muy bien producido y tal, o sea que... Se habrá gastado la pasta... Hombre, claro. Pues como tiene... No, no. Aquí hay inversión, lo que quieras. A pagar. Y ya está. Y ya está. Vamos con las semanas, moral. Sí, sí, porque... Mira, empiezo con la mía, que es muy breve. Y se puede resumir en... No, no, no. Siete días. Se puede resumir en... Durante estos siete días ha sido marrones, fuegos y problemas. Una semana toledana para la vida. ¡Conéctate con la gratitud! Y destierra la queja de tu vida. Moral. Hay que levantar esto. Hay que levantarlo. ¿Qué ha pasado? Clientes. ¿Has apagado esos fuegos? Casi todos. No todos. Casi todos. ¿Has solucionado esos problemas? Casi todos. Mucha metáfora ahí. Es como una hidra. Es como una hidra. ¿Sabes? Cortas una cabeza y salen dos. Pues un poco a veces así, ¿eh? Me siento. Apagas un fuego y sale otro. Pues sabes que en los negocios ser un apagafuegos en el largo plazo ya tal, ¿eh? Hay que delegar. Repite la frase. ¿Qué buena es esa? ¿El qué? ¿El que hay que delegar? Que lo haga otro. Que lo haga otro, tío. Que lo haga otro. Que lo haga otro. Con un tono así un poco indignado, ¿eh? Que lo haga otro. Pues sí. No, no. Claro que lo haga otro. Que lo haga otro. A mí... A mí que me explicas. A mí que me cuentas. Eso. A mí que me cuentas. Claro que lo haga otro. A mí que me cuentas. Se combinan muy bien. Se combinan muy bien. Estupenda. Domingo. A tu semana, tío. 12 de la noche. Ya es lunes. Moral. Acaba de acabar tu semana. Conecta con la gratitud. Conecta otra vez. Claro, la semana pasada conectaste, pero veo que no... Que falló la conexión. Que falló la conexión, ¿eh? Yo intento tener ataraxia y... Destierra la queja de tu vida. Sí, desterrar la intento desterrar, pero es que no se acaba de ir. Es muy persistente la queja. Se agarra ahí como una garrapata. Sí, la queja se agarra. ¿Qué pasa? Como está el WhatsApp por ahí... También me hubiera sido destierro ya de una puñetera vez. Ya. Pero si puedes ganar seis tifras por WhatsApp. Sí. Contrata aquí al amigo ganar. Marcos, yo... Marcos. Tengo más de un asunto que puedes tratar, ¿eh? ¿Pero serán 3.000 por asunto? ¿O cómo va? No, 3.000 por hora. Los asuntos que te entreguen una hora. Que pueden ser muchos. He oído a la puerta y tal. Venga, me estoy maravilloso. Marcos, que estás, que te caes, ¿eh? Vale, vale. Ya es oficial esta semana, el episodio que grabamos con... Que grabé con la dentista, del podcast que se llama Si te duele levantar la mano. La gente lo me está en el amigo Moral. Totalmente descojonado. Tampoco, de seriedad. Porque si no esto... Este podcast... No es serio, Moral. Que estamos haciendo una fullización en medio. La gente está escuchando este podcast. Te cuento. Grabé el episodio con la dentista. Y vino un tío que es un gurú que aluciné. Sí, porque ahora tenemos un patrocinador que, ojo, el patrocinador del podcast es Colgate. Bueno, ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. El unáncor de los dentistas. Claro, imagínate qué nivel, ¿eh? Entre unáncor, Colgate, va todo así. ¿Te ha ligado? Sí, sí. Todo tiene que ser tres sílabas. Y ser referente en su sector, por supuesto. Que vaya líos. Ahora ya lo puedo contar para hacerle el patrocinio con Colgate, ¿eh? Un departamento legal, un contrato, revisiones al contrato... Un movidón. Digo, a ver... Oye, que esto es... Decimos... Y no te lo pierdas, que nos mandan un trozo de texto que había que leer. Y le digo yo, mira, no. No, porque... ¿Por qué no? Porque esto no tiene ningún sentido. Que paremos el podcast y vamos a decir, esto lo patrocina Colgate. No. Lo patrocina... Lo hicimos... Lo metí un poco con la coña y tal. Que era alguien que causaba muchas discusiones en mi casa. Y así la gente... Claro, que Carmen aprieta la pasta de dientes por arriba y yo por abajo. Entonces yo la tengo ahí... Claro, y aprieto por abajo también. Por arriba no. Claro, por arriba no. La voy empujando todo con la cañita y llega Carmen y hace... Por arriba. El señor Colgate eso no lo puede tener estudiado. Que haga un tubo rígido, pero por abajo no. El resto sí. Díselo, a ver. Propónselo. Sí, ahora que tengo mano ahí. Claro, hombre. Y vino el episodio de esta semana, que sale mañana. No sale el martes. Un dentista muy gurú que escribió una guía definitiva de cómo evitar la caries. Y me creó una necesidad de... Bueno, cambió muchos hábitos de mi vida, por ejemplo. Que el tío decía que la pasta de dientes sirve si no te enjuagas después. O sea, es más útil. Y ahora me lavo los dientes y no me enjuago. Uf, la boca ahí, ¿no? Sí, con que cae toda la pasta en la boca. Para comerte un pestiño a la vez. Sí. Se hace muy raro, se hace muy raro. Y ya me crearon una necesidad de ir al dentista que ya... La Saida, mi compi del podcast, y clienta al mismo tiempo. Sí, sí. Ya me hizo una... Oye, al dentista preventivo y tal. Así que claro, es que entre los niños y... Está fundamentalizado. Me ha fundamentalizado, sí, sí. Es que encima coincide que el dentista al que yo voy aquí en Oviedo es amigo de ella. Esto, vamos, que estoy metido en el mundo de los dentistas. Es en la pomada de los dentistas, ¿eh? Hombre, patrocinio. De hecho, ya se hay rumores de nuevos podcasts de dentistas. Ah, sí. El otro día hubo un momento que yo... Se me hizo un poco raro porque este tío que es una eminencia en España de dentistas, hablando de sobrecaries y tal, y ya también, Saida, también hablando de... Y yo ahí en el medio digo, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Qué pinto aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Mete un apagar o algo por ahí, ¿no? A ver si puedo meter un apagar. Claro, yo utilizo los mismos cortes. Esto es un quédate con el cambio, pero de dentistas. Mete los mismos cortes, apagar y tal. ¿A Alfredo Duro también? Sí, sí, claro. ¿Y a Tomás Gracia? No, ese todavía no, pero lo meteré. Por favor. Ahora editaré este y el otro, entonces te aprovecharé. Esta semana he mandado muchos e-mails. Tú los has seguido. Sí. Muy funilizadores. Con una base. No son... No es una... ¿Cómo? Que muy buenos, muy buenos. Y muy buenos. No es una colección de e-mails, sino es una estrategia de funilización. Y de esta estrategia vamos a hablar en el episodio de hoy. En el tema del día. Es verdad que tenemos tiempo del día. Y mando muchos. Todavía estamos en el tema del día, Moral. Todavía te falta. He cambiado la mesa. He cambiado la distribución del despacho. Lo tenía de lado. Me pegaba siempre la luz del lado. Uf, fatal, ¿eh? Ahora estoy... Se me veía siempre fatal. Ahora estoy debajo de la ventana. Muy bien. Y bastante bien. Otra detalle importante es que estoy... En la escaleta pone literalmente... Preparando Álvaro SL. Si se pensaba el amigo Moral que había montado una empresa. No. Esto fue porque en el mastermind que tengo con Bosco Soler y Antonio Cantero, a.k.a. Budemia, Bosco contó... Estuve hablando de marca personal y tal. Y Bosco contó que estaba, eso, trabajando, planteando, dibujando su Bosco SL. Como para trabajar la marca personal, desde dónde va a llegar la gente, cómo vas a canalizar esa visibilidad que vas a conseguir, esa marca y tal. Y todo con su esquemita y tal. Y tal otra vez. Entonces estuve montando la mía, montando un poco dibujando y a ver cómo lo planteaba para... Va a venir Bosco al podcast. Sí. Vamos a hablar de no-code y podemos hablar de marca personal también. Así que que nos detalle más este asunto de SL. Sí, por favor. Me parece muy interesante. Y el último punto menos alto porque, nada, es una chorrada. Y vamos ya con el tema del día, que es dónde está la chicha y dónde está el dinerito. Moral. Sí, señor. Pues venga, va. Tema del día. Las bases de la funerización. ¿Qué lleva a la gente a sacar la tarjeta? Vaya por delante que yo no soy un closer de ventas. Yo no me puedo poner closer de ventas high ticket en la bio de Twitter porque no lo soy. Sí que es verdad que a lo largo de mi vida he vendido mucho. He vendido pisos, he vendido hipotecas, he vendido hasta belenes en el corte inglés en navidades. Entonces, he vendido mucho. Y nunca se me ha dado mal, es verdad. Se me ha dado mal porque, bueno, tenía mi piquito y a las señoras le daba un poquito de cova. Y le digo, oye, el Belén mira cómo mola que tiene agua, ¿qué tal está usted? Muy bien. Así que es como se vende. No se vende con beneficios. Por aquí sí, vaya. Y, ojo, que hay verdadero valor en lo que vamos a contar hoy, ¿eh? Porque la gente lo hace muy mal. La gente lo hace muy mal. La gente muchas veces despacha. Bueno, al menos en texto no sé, pero hablando de retail, bueno, de tienda y tal, despachas. ¿Qué quieres? Toma, Pati, adiós, pam. Nada, no hay ahí. Eso es. No hay cariño. No hay cariño. Hay muchas tiendas que lo piden. Por ejemplo, yo voy a una tienda de productos así ecológicos, raros y tal, y se empeñan en despachar. Cuando realmente lo que tienen que hacer es cada uno que entre allí, tienes que volcarte con él, señarle, darle cháchara, hablar con él, no llegar y despachar como si fueras el Mercadona porque no es lo mismo. El cliente es diferente, el producto es diferente y funciona diferente. Pero aquí no vamos a hablar ni de copy ni de ventas presenciales. Vamos a hablar de las bases de antes de vender hay que entender por qué comprar la gente y cómo comprar la gente. Lo primero, hablamos siempre de funnelizar, yo creo que es hora de explicar un poco o qué idea tengo yo, porque esto creo que no lo hemos hablado nunca, de qué es funnelizar. Hablamos de jijijaja, funnelizar, funnelizar y que es diferente, para mí es diferente de vender y es diferente de crear un embudo de ventas, que alguien lo comentó en Twitter. Te va a dar una definición de funnelizar, conseguir mover el dinero del bolsillo de la gente, que no son tú, a tu bolsillo. Mover el dinero, esto significa que hay un proceso, hay un proceso desde que el tío te conoce hasta que el tío te compra. Y desde que te conoce hay una fase más de conocimiento y luego una fase de apagar o una fase de closing que llaman la gente de ventas. Todo eso incluye funnelizar, funnelizar es esa especie de cortejo en el que tú consigues que alguien termine pagando, empiezas a animarle para que te pague. ¿Cuáles son los ingredientes de una buena funnelización? Aquí vienen ya las cosas que donde la gente lo suele hacer mal y hay mucho margen de mejora. El cerebro humano, amigo mogal, tu cerebro ese que tienes ahí en la cocorota se divide en dos partes, el hemisferio derecho y el izquierdo. Uno es racional y otro es emocional. La mayoría de las veces cuando se vende, se vende hablándole a la parte racional. Hay gente que es comunicadora, que le gusta el estilo más racional, más analítico y el idioma es datos, estadísticas, excels. Es lo típico que se utiliza en presentaciones. ¿Por qué son aburridísimas la mayoría? Porque solo atacan argumentos racionales. ¿Cuál es la parte irracional? La parte emocional es el otro hemisferio. El que entiende, el que ve las imágenes, el que entiende las bromas, el que se imagina. Y ahí añadiría también el reptiliano, que también es muy potente. Ese es el primitivo. Por eso está el más debajo, sí. Pero ahí pensamos más, ese es más emocional. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero a la margen de los hemisferios que tienes todavía hay otro más animal, que es el reptiliano. Sí, sí. Pues para vender, tú a un tío tienes que hablarle tanto al hemisferio derecho como al hemisferio izquierdo. El derecho es el que toma la primera decisión y el derecho, digamos, el izquierdo es el que, el racional es el que valida eso. El que, una vez que él está convencido el emocional, el racional es el que busca un par de argumentos para justificar esa compra. No te puedes olvidar de ninguno de los dos. Si tú, esto, imagínate que tienes, que vas a venderle a una pareja, a un matrimonio, y ella es muy emocional y él es muy racional. Y esto es un caso típico que yo me encontré una vez en Madrid viendo un piso, que el tío estaba empeñado en enseñarme a mí el piso. Y el tío era conmigo, mira los datos, hablándome de datos, de los metros, de las habitaciones, de no sé qué. Y a Carmen ni le hizo caso, ni no vendió la parte emocional de la compra. El lenguaje de la parte emocional son las historias, las metáforas, conseguir dibujar en la imagen de la cabeza algo. Y luego ya el argumento racional viene después. Eso es imprescindible. Por mi experiencia, claro, yo tampoco sé la situación en la que está ahí en ese momento, ¿no? Pero suele ser la mujer la que determina la compra. Suele ser. Quizás la mujer es más emocional que el hombre. Ojo, a ver si vamos a meternos en un charco. No, 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 no lo digo por eso. No digo por un tema emocional. Moral, ¿dónde vas? No digo por un tema emocional. Lo digo por un tema de que, pues, casi 10 años atendiendo al público, cuando venían en pareja, normalmente tú puedes explicar las bondades de lo que estás vendiendo, pero la última palabra la solía tener ella, normalmente. Sí. Y, bueno, me llama la atención que eso se enfocase en ti. Sí, un tío mayor, no sé, se pensó que como que llora el de la pasta, ¿sabes? Yo creo que iba por ahí. Curioso. Eso es imprescindible. Tú tienes que tocar, para vender, para funerizar, tienes que tocar las dos partes. Tienes que tocar argumentos racionales, con datos estadísticas y beneficios. Que el otro día en el evento hablamos de David O'Hilby con Israel Bravo, que fue el primero en hablar claramente de vender con beneficios, hablando de los beneficios. Pero no puedes olvidarte de la parte irracional. La parte irracional es la que de verdad decide. Hay por ahí estadísticas de que no es imposible saber en qué porcentaje, pero cambia. Pero es mucho mayor el poder de decisión. El ser humano es irracional. El ser humano es emocional. Toma decisiones ridículas. Porque la gente fuma. Son decisiones irracionales. El mundo funciona así. Y nuestra mente funciona así también. Y luego, el segundo concepto imprescindible, que esto sí que yo creo que, o poca gente lo, que es súper claro y súper fácil, la de la gente no lo suele utilizar, ni suele conocerlo, es el concepto de los deseos velados. Un deseo velado es todo aquel deseo que la gente tiene, pero que no cuenta. Piensa en la pirámide de Maslow, en las necesidades. De ese estilo. Todos queremos ser guapos, queremos tener un buen cuerpo, queremos tener mucha pasta, queremos ser más listos que la media, queremos ser reconocidos, queremos ser coherentes, queremos ser buena gente. Sin embargo, yo quiero ser guapo y no voy por la calle de todo el mundo diciendo quiero ser guapo. Sin embargo, la clave de una buena focalización está en ir canalizando esos deseos que tiene el tío hacia tu producto. El error típico es decir, voy a crear una necesidad para mi producto. Empiezo a hablar de mi producto, mi producto... No, 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 no. Aquí solo tienes que hablar de cómo tu producto satisface uno de esos deseos velados que tiene el tío. No sé, piensa en un producto que... Esos auriculares, por ejemplo. Te has comprado auriculares, ¿no? Sí, sí. O, no sé, una maquinilla de afeitar, que te veo con esa cacho barba que digo, a ver si se afeita este tío. ¿Cuál sería el deseo velado de una maquinilla de afeitar? Del tío cual intenta satisfacer. El hombre que quiere ser guapo, quiere ser viril, quiere ligar. Son deseos velados que están ahí, aunque él no lo vaya diciendo. Sí, sí, pero están. Pero no puedes hacerle... Pero están, están, están. Entonces, la maquinilla, todos los argumentos que utilice, todos los puntos de dolor que toque, tienen que ir orientados ahí. La parte irracional será, pues, tantas revoluciones por minuto, tanta potencia, tanta duración de la batería. Pero la parte emocional está en cuando yo te dibujo a ti en la cabeza, más guapo, ligando más, con más éxito, mejor. Y depende del producto. Tienes que definir cuáles son los valores velados, los deseos velados que tienes al cliente, ¿verdad? En Sabantijas están muy claros. Pero bueno, es que hay un curso detrás de esto, entonces no vamos a cantar demasiado más. No, no. Luego hay también, hay deseos velados como específicos. Imagínate que un deseo velado que tienes tú es ser buen padre. Es que eso es así. O sea, tú puedes ir cantando por ahí que eres buen padre, pero lo quieres ser. Y para yo venderte algo, tengo que tocar por ahí. Más específico sería que mis hijos tengan buena salud. Sobre buen padre, además, que tengan buena salud. Más específico, que tengan los dientes sanos. Más específico, que no tengan caries. Y depende de cuál sea el deseo velado de mi cliente o de mi público objetivo, tendré que tocar uno o dos botones. Sí, sí. Y esos deseos velados se suelen traducir en puntos de dolor. Por favor, si mi deseo velado es ser guapo, que sobre todo el mundo lo queremos ser, mi punto de dolor puede ser, me siento feo, me da vergüenza salir a la calle, me da vergüenza, cualquiera. Un mismo deseo velado puede tener varios puntos de dolor. Y cuarto, hay que tocar las objeciones. Eso es imprescindible. ¿Qué objeciones puede tener una maquinina de afeitar? Pues está pasada de moda, hace mucho ruido, es cara. Las típicas son, no tengo tiempo, no tengo dinero, no es para mí, ya tengo otro producto de la competencia. O las típicas, esas son las genéricas. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en Sabandijers, pues pueden ser las que tenemos, mira, tenemos muchas definidas, pero hay una objeción que yo no tenía definida y que el otro día, hablando con Patricio, el copi, lo dijo. Que puede ser que, que parece increíble, pero que la gente piense. A mí me sorprendió, la verdad. Sí, como que hay gente que se avergüenza o que le da vergüenza pensando que hay mucho nivel. Que no, yo no me atrevo a hablar, o a entrar incluso en Sabandijers porque hay mucho nivel. Y uf, se va. Tú decías, pero no. Hay gente muy buena, pero que no pasa nada. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Que no tengan vergüenza, ya ves tú, no pasa nada. Si todos hemos empezado. El argumento que estás utilizando tú es como un poco flojo. Sí, sí, ya. Sí, claro. A ver, no estoy, ahora aquí, ni sonoras tampoco. A ver. Pero, ¿qué argumento utilizas tú? Yo utilicé un email hablando de un tipo que vive aquí que... Ah, el volantólogo, ¿no? El volantólogo, que es conductor de autobuses y el tío siempre va súper elegante. Bueno, súper elegante, va muy bien vestido de estos, las típicas camisas ahí medio, un poco horteras. Un poco, bastante, con el logo de este polo gigante. Sí, la Martina, hay marcas estas que tú vas allí, dame el maniquí. Se pone el maniquí ya pensando que vas elegante. Y tengo un colega que lo llama el volantólogo. Dice, claro, en vez de chofer, en vez de, como imagínate, odontólogo, un cardiólogo y tal, gente potente. Claro, volantólogo, suena muy potente. Y internet está lleno de volantólogos. Todo el mundo, internet, damos nuestra mejor cara, todos ahí con... Qué guay, qué guay, qué guay soy. Pero la verdad es que no, que no funciona así. Que internet no está llena de... Toda esa gente que parecen volantólogos, la realidad suele ser otra. Y el nivel suele ser otro. Bueno, esto es como en Instagram, que todo el mundo parece que hace viajes maravillosos y la vida le sonríe. Y vamos, que todo fachada. Sí, es postureo, funciona así. Es que la gente que empieza tiene dudas de, buah, esto saben mucho. Buah, mira, tiene una foto de perfil dando una charla. Buah, este tío es la bomba. Cuando no. O que es un tío normal, pero que nos dejamos deslumbrar por ese ruido que hablaba y rabraba el otro día en el evento. Sí, sí, es que... Y a mí me sigue pasando. O sea, muchas veces tengo el síndrome del impostor, que va un poco relacionado con esto. También. Al principio porque no sabes. Y cuando sabes un poco, hostia, a ver si es que realmente no sé. Es que mientras más sabes, más te has puente que no sabes. Sí, 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 bueno, sabes. Pero eso vives con eso, hay que vivir con eso. Y ya está. Pues si tu cliente sabes que el síndrome del impostor es un punto de dolor, pues para funerizarlo hay que meterle el dedo en la herida, por ahí. Hay que tocarle ese punto de dolor y explicar, dibujar en su mente, con historias y metáforas que son el lenguaje de la parte emocional, cómo desmantelarle eso. O sea, tú no puedes decirle a un tío que está confundido. Si tiene una objeción que es que esto no es para mí, o es muy caro, o es muy barato, o es demasiado... La objeción que sea. Tú no puedes decirle directamente que eso no es así, porque eso entras en un confrontamiento. Sí, no, no pusiera la guerra. Tienes que hacerle un replanteo, tienes que afirmarle y después replanteárselo. Decir, sí, estamos de acuerdo, pero le dibujas de otra forma algo que es un argumento que no pueda decir que no. Eso por una parte, eso es lo que necesitas conseguir. Tocarle motivos racionales y racionales, canalizar sus deseos velados hacia el producto, tocar puntos de dolor y objeciones. Y además, para eso, hay herramientas. Herramientas que nos permiten hacer esto. La primera, lo que yo llamo un banco de piezas. La gente que habrá leído estos emails de las finalizaciones tanto de la WordCamp como del evento, hay muchas historias, muchas anécdotas, muchas que la gente dice, ¿esto es de dónde sale? Pues sale de un repositorio que voy guardando y voy anotando, que pueden ser frases de pelis, pueden ser refranes, pueden ser historias personales, pueden ser historias que escuche, pueden ser momentos famosos, como por ejemplo utilizamos los Bulls del año 96 y la presentación que hicieron. Historias que las escuchas, el cerebro, la parte emocional, no puede no leerlas a poco que se fije y eso se traduce en una lección que es lo que quieres conseguir. Tipos de historias, hay muchas, depende del objetivo. De hecho, en el curso hablamos de todos los tipos de historias que hay. Estructuras y fórmulas. Necesito hacer un email que toque estos puntos de dolor, estas objeciones. Claro, la hoja en blanco es muy jodida, porque dices tú, venga, ¿qué hago? Pues vas a tu banco de piezas, miras, buscas inspiración. Esto es como ir a Zinfores a buscar ideas de diseños. Sí, de Zinfores. Para webs, lo mismo. Coges una estructura o una estructura, pues el tipo de email también puede ser, pues un tipo de email de preguntas y respuestas, un tipo de email de, no sé, de preguntas frecuentes, puede ser el típico de, por ejemplo, la imaginación de solución o una historia, el formato suele ser el mismo. Pero necesitas ir allí y coger la pieza que vas a utilizar, luego ponerla bonita con recursos estilísticos. En los emails de este embudo, que están funcionando muy bien, es verdad, están funerizando muy bien. En el curso que viene detrás está apuntado qué recursos estilísticos hay en cada uno. Pues cuántas metáforas hay que estar utilizando. Otros recursos, polisindeton, para intentar agravar un poco o acentuar ciertos momentos de la historia. Hay muchos recursos estilísticos que la gente los lee e inconscientemente te gusta más lo que lees. Inconscientemente. Tú no lo sabes. Pero lo que estás leyendo, el que te lo está poniendo ahí, lo hace para que tú te entretengas y sigas leyendo. Leyendo, hablamos en texto escrito, en texto oral, hay tipos de historias para cada momento, la oratoria es otro mundo, pero las bases siguen siendo las mismas. Sí, explica. Hablarle con argumentos emocionales, también argumentos racionales, pero siempre canalizando sus deseos velados hacia lo que vende tu producto. Y luego hay extras, que las hemos llamado ayudas a la funilización, que lógicamente la visibilidad ayuda. Hombre. Esto ayuda porque los principios de Cialdini, los principios de persuasión, uno de ellos es la principio de autoridad. Tú te crees más, te funiliza más alguien que tú conoces o que tienes como referente, que es una autoridad. Hay más, la principio de escasez, que lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo, subiendo el precio del día 17 y con el evento que vamos a hacer. Sí, sí. El principio de simpatía, que también ayuda, porque un tío que te cae bien, de hecho esta semana me escribió un tío, oye, que sé que me quería contar que he entrado en las bandijas porque me caís muy bien. Literal. Principio de simpatía. Sí. Te funilizas y eso ayuda. También es el original, que esto sí que nadie lo hace, todo el mundo escribe, igual lo que hablamos 50 veces del síndrome del equipo multidisciplinar, todo Dios hace lo mismo. ¡Qué horror! Todo Dios hace lo mismo, comunica de la misma forma, textos que no dicen nada, que es que te esquivan, te resbalan en la mente. El lenguaje reconocible también, que el tono, las expresiones sean un poco similares, la estructura incluso, que la gente al leer no le cueste eso, no se sorprenda. Y luego la ataraxia. Que te dé igual. Que tú sabes que no estás hablándole a él, te estás hablando a ti, le estás hablando a su parte emocional, a su parte racional, y tu trabajo acaba ahí. Es vender sin vender. No tienes que ser demasiado ahí, oye, compra, 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 porque la gente no le gusta que le vendan, le gusta comprar. Mira, estás escuchando, no sé si fue ayer, escuchando un episodio antiguo, y no tan antiguo, donde comentábamos lo del país, que escribió la directora del país, un artículo diciendo, dame a entender, por favor, suscribíos, que es muy difícil, y comentábamos esto. Hay que vender sin vender, y más en el país, tío. Es que es inconsciente, es que tumba las ventas eso. Es que es rechazo. Tumba las funilizaciones, es imposible. Sí, sí. Es que no puede. No funciona así. Y ya por cerrar, la funilización real, es cuando tú dominas, ya tienes los puntos de dolor de tu audiencia, dominas, y tienes conocimiento claro, de cuáles son sus deseos velados, que pueden ser específicos, o pueden ser genéricos. Cuáles son sus objeciones, y en la cadena de emails que preparas, te aseguras que tocas todos esos palos, y vas empujándolos poco a poco. En el caso del... Bueno, no lo voy a contar. No lo voy a contar, porque iba a contar cuál es la estrategia exacta, de la cadena de emails que estamos mandando. No lo cuentes. Pero no lo cuento. Pero sí voy a decir, que tiene dos estrategias en una. O sea, trabaja un deseo velado, más global, y trabaja otros más específicos. Y además, otro concepto que no hemos hablado aquí, que en el curso está hiperdesarrollado, es el nivel de información, de conocimiento que tiene el tío sobre el producto. Y ahí cuento, en el curso, por qué cuando contratamos un growth hacker, no salió bien. O no salió bien. Sí, no salió bien. No salió bien porque él se pensaba, atacó con un mensaje que no era el que necesitábamos en ese momento. Y eso está por el nivel de información que tiene el cliente al que te diriges. Resumiendo, moral, funerizar, arrastrar, durante un proceso, cortejar a la gente, para que te dejen su dinero. Es que la palabra es cortejar. Cortejar, no hay otra. Sí, sí. ¿Cómo se hace eso? Por eso tienes cosas que necesitas trabajar, que son hablarle, darle motivos para que te compres, racionales y irracionales, conducir sus deseos velados hacia tu producto, identificarlos y conducirlos, trabajar los puntos de dolor, meter el dedo que corresponden a ese deseo velado y definir las objeciones y trabajarlas y anularlas. Para hacer todo eso, tienes unas herramientas, historias, metáforas, recursos estilísticos, estructuras, fórmulas, tipos de emails y luego están las ayudas a la finalización de extras. También está la prueba social, argumentos, bonus que los principios de persuasión definen. Esto está todo estudiado, estaba ya listo desde hace dos mil años hablando de esto. Sí, que no hemos inventado nada. No, vamos, y yo, vamos, esto está todo copiado. Sí, sí, copypaste. Copypaste de libros y de gente por ahí. Es lo que hay, moral. Que inventen ellos. Pero funciona. Sí. Y hasta aquí. Y hasta aquí, hasta aquí. ¿Cierras esto? ¿Aportamos algo más de valor? Hace un poquito de expande el evento que tenemos de la Keynote, Saban Dijer. Pues la Keynote tendrá lugar este miércoles 17 a las 7 y 7 de la tarde y nada, podéis ver. Casualmente. Sí, podéis ver toda la información en queateconelcambio.com barra Keynote o Keynote y ahí podéis funerizar. Si queréis. No, ahora que no hay e-mail. Bueno, se pueden leer todos los e-mails anteriores. Sí. En quédateconelcambio.com barra fune guión funerización. Que es como fune funerización Sí. Basta de Escipión. Basta de Escipión. Y si alguien quiere funerizarse directamente saben Dijer.club Pero tengo una idea mejor para funerizarse que no la voy a contar hasta otro episodio. Ya te la contaré a ti porque tampoco lo sabes tú. Vale. ¿Sabes que mientras estábamos grabando había un funerizado? ¿Has visto un funerizado? Mientras sí me ha avisado Stripe ahí y digo anda, míralo. Es que el e-mail de hoy era muy funerizado. Y en este mismo instante y no es broma en absoluto ¿Yo voy a de funerizados? Otro más. ¿Y son más? Mira, bueno tú no lo ves porque sale el fondo este. No te veo por el croma. Sí. O sea, avalanche de funerizados, ¿no? Me estás contando. Sí. Me hay una notificación y lo pone. Has recibido tanto de... Es que los e-mails son muy buenos y tienen y que no son una lista de e-mails. De verdad. Es que le metió muchas horas. Muchas. Y todo, cada deseo velado de la gente que está funerizada está tocado en un e-mail. Cada objeción está tocado en un e-mail. Cada punto de dolor está tocado en un e-mail. ¿Y con qué herramientas? Historias, metáforas... Y todo esto está... Es que está todo explicado. Pero... Bueno, ya está. Que te va a ir. Que estamos ahí con el hype a lo loco. Antes de irnos, moral, una cosa más. A ver, ¿qué ha pasado? Muchos lanzamientos, muchos eventos. Hay una Sabandiger que nos ha escrito que está montando un eventaco cambia vidas de los de verdad. ¿Qué me dices? ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿Quieres despertar? ¿Quieres vivir en la ataraxia? Pero... ¿Se lo ha movido Sergio Marcús? ¿O no? Pues espero que sí. Es Silvina y te voy a poner el audio para que escuches todo lo que tiene que decir. A ver qué nos cuenta. Aloha a todos. Aquí Silvina desde Italia. Muchas gracias por este espacio para difundir el Congreso Virtual Despertar. Despertar. Un evento 100% gratuito que se celebrará del 22 al 26 de junio. Bueno, quise organizarlo e invitar a estos 19 ponentes del desarrollo personal más Joan Boluda que es, digamos, el único marquetiniano puro no solo para funelizar y crear comunidad pero sobre todo para compartir las experiencias y vivencias. Sí, sí. Compartir todo eso está muy bien. Pero hay que funelizar. A las personas y sobre todo empoderarlas. esto porque yo creo que el desarrollo personal y por supuesto también el buen rollo que se respira en el Clapsa Van Dijers es clave tanto en la vida como en los negocios. Muchísimas gracias a todos y bueno, los espero. A ti Silvina, muchas gracias. Aportar, aportar, aportar. Sí, sí. Oye, y recibir ¿cuándo es? Aquí ayudar cobrando. Ayudar cobrando. Pero eso, congreso online, despertar, moral, porque te viene bien despertar. Si fuera por la mañana. Sí, me va a costar. A las seis y media, o sea, en seis horitas me suena el despertador. Click, link. Moral, que tengas muy buena semana, que nos vemos el miércoles en la Keynote Saban Dijer. Vale, llega a 7 y 7. 7 y 7. Un fuerte y calio saludo. Aloha. Hasta luego, amigos. Chau.